Hola, soy Ana, sexóloga, y quiero darles la bienvenida al podcast Sexualidad Sin Misterios, un espacio donde quiero que se sientan súper cómodos, como una conversación con su amiga del alma para hablar a calzón quitado de todos estos temas de la sexualidad que a veces creemos que sabemos y que realmente no tenemos ni idea, y las creencias limitantes van a desaparecer, vamos a poder preguntar todo, además ustedes harán parte de esta conversación. Me encanta mucho tenerlos y espero que les encante tanto como a mí. Bueno, sean todos súper bienvenidos a este espacio, o sea, yo iba a poner como los cosos y todo, y esto no funcionó, bueno, pero no importa, que a mí siempre me gusta recibir a mis invitados con bombos y platillos, pero hoy mis efectos especiales no dieron. En todo caso, bienvenidos a este episodio donde les traigo otro caso de vida real. Hemos tenido en esta temporada unos casos demasiado hermosos, demasiado brillantes, y que quiero que impacten la vida de ustedes entendiendo que esto que les estoy mostrando es a lo que yo me refiero cuando digo, sé feliz, como decía, ser feliz, sin importar que el camino tuyo sea diferente a los demás. Hoy creo que el gran corazón de este episodio es precisamente eso. Les tengo como invitada a Clau, yo a ella la conozco porque hace parte de un, mejor dicho, no sé si llamarle lugar, organización, o sea, ella tiene su nombre pues que corporación, que el otro para mí sencillamente es el lugar más mágico donde todos los seres humanos pueden ir si quieren sentir una red de apoyo cuando la diversidad toca las puertas de su familia. Entonces, Fauts está pues para mí en el centro, en mi corazón, mando muchísima gente y le digo, este es el lugar donde estoy segura que vas a estar súper bien. Clau es como también la fundadora, no pudimos tener a Elvira hoy, pero ya pronto la traeremos. Pero Clau, contales quién sos vos, cómo fundaron FAUS, o sea, qué pasó, o sea, cómo contarnos bien todo, porque quiero que te conozcan y bienvenida pues a este espacio. Usted no sabe quién soy yo. Anita, no, primero que todo pues darte las gracias, de verdad, desde el corazón, desde lo que somos las mamás de la corporación, el que tengamos este espacio de podernos visibilizar como familias, como mujeres, como mamá, acompañadoras. Entonces, valoro mucho que me des ese regalo. FAUS, ¿cómo nace? FAUS nace por una necesidad muy puntual de una mamá, en esa época Gloria Ruiz. Su hijo a los 13 años le dice que es un hombre gay y ella entonces lo que dice es, ah, bueno, listo, no pasa nada, pero ¿cómo te acompaño? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Cómo hablo con otros papás que también tengan hijos sexualmente diversos y yo pueda generarle unos espacios más seguros a mi hijo, entender su sexualidad, la manera como se va a enamorar, qué sé yo, y todo lo que a una mamá pues le llega en este camino. Gloria empieza este camino y la vida nos junta, porque la vida es así, mágica, ponérselo al cosmo, a Dios, al ser mágico que tú tengas en tu corazón, pero la vida es así. Se junta con otras personas, esas personas me llaman a mí y terminamos cuatro mamás y dos jóvenes sexualmente diversos y cada mamá con una necesidad o una preocupación distinta a la luz de la diversidad sexual de sus hijos. Entonces, nace la corporación, arrancamos haciendo grupos de apoyo, que los llamábamos como encuentros de apoyo, pero te vas a morir, ¿cómo arrancamos? Arrancamos en una repostería en el barrio San Marcos, en Envigado. El repostero era uno de los chicos, era Santi, su negocio era una repostería. Entonces, nos sentábamos los sábados por la tarde a llamar a todo el mundo, oiga, usted quiere venir al grupo de apoyos, va a estar más bueno. Entonces, iban llegando los amigos de ellos y los amigos de ellos iban llevando a sus mamás. Y la casa de Santiago quedaba al frente de la repostería, ahí en el barrio San Marcos. Entonces, ya la repostería era muy chiquita y ya no cabíamos. Entonces, llega Santiago y le dice al portero, ¡Ey, usted nos deja ser en el salón social un momentico! Y un momentico, que nos quedamos dos años ahí en el salón social de la casa de Santiago. Y fuimos creciendo de una manera que no nos dábamos ni cuenta. Fue un crecimiento orgánico, de una manera muy natural, porque las mamás llegaban acompañando a sus muchachos, los chicos iban llamando a otros amigos, y la red se formó de una manera, yo digo, mágica. Elvira utiliza el término mágico y yo estoy totalmente asociada con ello. Llevamos 15 años en esta tarea y arrancamos en una repostería. Ese es FAUS. La misión de FAUS es acompañar a las familias, al papá, a mamá, a cuidadores, porque hemos entendido que para nosotros los papás se nos es muy difícil entender la diversidad sexual de nuestros hijos. Creemos que si son distintos al cuadro que nos han dicho de ese tema tan heteronormales, entonces como que nos incomodamos por las miradas, por los comentarios. Tenemos una cantidad de prejuicios que más adelante muy seguramente conversaremos de ellos y eso hace que nos genere mucha dificultad en nuestras propias creencias entender la diversidad sexual del otro. Entenderla. Porque al final del día, el que tiene que aceptar que pasa algo es en mí, no en el otro. O sea, yo no tengo que aceptar tu diversidad sexual. Yo tengo que entenderla. Lo que tengo que entender, o lo que tengo que hacer, perdón, lo que tengo que aceptar es que algo pasa en mí desde mi naturaleza, desde mis creencias, desde mi pensamiento, desde la manera como fui, el entorno. Mis expectativas. Tengo una limitación ahí, tengo una creencia limitante para entender que hay otras maneras de amar y de expresar. Cuando yo hago estado de conciencia de ese asunto, libero y me es más fácil acompañar al otro desde ese lugar de papá, mamá o cuidadora. Entonces, lo que hacemos en FAUS es generar estados de conciencia, acompañar desde el proceso de vida, desde la experiencia de vida. Aquí me extiendo mucho, pero es que me apasiona mucho cuando explico qué hacemos en FAUS. Porque no pretendemos ser ni un grupo terapéutico, ni adoptar este rol de los psicólogos y de los terapeutas, no. No, pero es un grupo de apoyo. Somos mamás que contamos la experiencia de vida. Y te juro, Clau, que yo creo que cuando uno está en un camino donde uno nunca ha pensado que la diversidad va a tocar su vida y se encuentra de sopetón con eso, yo creo que es una cosa muy linda poder tener como esa reta de apoyo que simplemente uno llore o se desahogue sin hacer sentir mal a este pequeño ser humano que ha tomado una decisión diversa y uno simplemente entender que uno tiene ese revolcón y poderse como acobijar de otras personas que saben y entienden el camino. Yo creo que no es un reemplazo de terapia, es sencillamente un espacio seguro para hacer con los más y los menos. Así es. Entonces, eso me parece muy bueno. Y lo bueno de los espacios de los grupos de apoyo es que estoy con pares, ¿cierto? Porque cuando yo mamá vivo la diversidad de mi hijo, pues yo no tengo con quién más hablar de esos asuntos porque pues yo no sé si Ana tiene un hijo que sea sexualmente diverso y pueda entender mi preocupación, mi angustia, mi dolor. Podemos hablar de cosas en común, adolescentes, la crianza de los hijos y las loncheras para la guardería, muy seguramente sí, a las mamás hablamos de esas vainas, hasta de la pareja hablaremos, pero cuando voy a hablar de diversidad sexual, se me dificulta hablar con el otro porque el otro no vive ese mismo camino, no le pasó por la piel esa situación. Bueno, entonces yo quiero saber... Ah, perdón. Que me desvías. Entonces eso también lo dificulta. Bueno, pero yo quiero saber una cosa. ¿Cómo? O sea, yo quisiera saber cómo llegaste vos a Fauts. ¿Por qué llegaste a Fauts? No, si te cuento nomás a creer, yo llegué por mi hijo. A ver, cuéntame. Yo llegué a Fauts por mi hijo. ¿Qué pasó con tu hijo? Mi hijo conoció a Gloria Ruiz a través de unos amigos, la mamá que te digo que es la fundadora principal, cofundadora principal. Entonces, Isaías me invita, nos invita a mi esposo y a mí. Y yo no pude ir ese día. Por cualquier situación, no pude ir, pero Carlos fue, mi esposo fue con Isaías. Y cuando llegaron, yo les pregunté cómo les fue. Y me dijo, Carlos, eso es súper chévere, a mí me gustaría que vos te animaras y fueras. Y entonces yo le dejaba, pues bueno, yo voy. Yo estaba así como medio apática, como que si asunto es mío, yo no tengo que ir a contar a nadie. Y llegué allá y me encontré con las palabras que tú dijiste hace un momento, un espacio seguro, en calma, en paz, con iguales. Entonces la historia que contaba esa mamá, yo la escuchaba y yo, ay, se parece a lo que me pasa a mí. Ay, mira. Entonces yo contaba la historia y la otra decía, ay, sí. Y yo decía, guau, esto es mágico. Sí, no estoy sola. Sí, no, yo lloré, yo creo que yo lloré mucho tiempo, yo lloré mucho tiempo. Yo, a mí en el cerebro no me daba para entender lo que nos estaba pasando como familia. Lloré mucho, me angustié mucho, me llené mucho de miedo. Yo trabajo en el mundo comercial y eso hace que conozca medio Medellín. Entonces yo toqué la puerta de todos mis amigos, los que yo sabía que me podían ayudar, o que trabajaban con pedagogía, o que trabajaban con sexología, o que eran psicólogos y toqué esas puertas y yo, bueno, sáqueme de este hoyo pues que me estoy hundiendo y tengo el agua hasta el cuello. ¿Cómo es que se como? ¿Con qué se como? Estaba ella. Y ellos me refirieron a ciertos lugares, contacté con ciertos profesionales, en esa búsqueda encontré personas maravillosas, encontré otros sitios no tan chéveres, porque esto también habla mucho de qué tan cómodo me siento, ¿cierto? Y cuando encontré como los pares, como te digo yo, porque iba a muchos sitios pero me encontraba con jóvenes, pues yo decía, yo, yo, ¿qué hago aquí sentada con todos estos pelados? Estos ya tienen resuelto el asunto, la que no lo tiene resuelto soy yo. Y tú hablas con otra mamá. Cuando llegué a un espacio donde podía hablar con otras mamás fue muy gratificante. Para nosotros como papás fue muy gratificante. Yo llegué a Faust, como te digo, por mi hijo, me enamoré de la dinámica, me pareció chévere y para ese momento ellos estaban empezando como a organizar y iba a estar la marcha del orgullo para esa fecha exactamente, hace 15 años. Entonces yo le dije a Santiago, ves antes, si necesitas que te ayude, me dices con mucho gusto. Hace 15 años estoy ayudando. Pero porque tu hijo es diverso, ¿cómo toca la diversidad a tu familia? Bueno, Issa es un hombre trans. Nos dijo cuando tenía 16 años, hoy tiene 28 años, entonces si te devuelves en el tiempo, pues estaba todavía muy chiquis, acababa de terminar el colegio, o sea, mejor dicho, me voy a devolver un reglón más abajo. Issa está más o menos en el grado décimo, once, y comienza con un comportamiento muy asocial, muy aislado, se alejó mucho de la familia, no le gustaba hacer la visita que hacemos donde los tíos, donde los abuelos, qué sé yo, y entonces yo empecé como a inquietarme pues como por el asunto, pero él era muy reservado, no hacía ninguna manifestación, pero también había choque, ¿cierto? Porque pues uno como mamá, bueno, ¿qué te está pasando? Si no te está pasando nada, pues se viste y se va a poner la abuelita, pues sí, no sé qué, entonces empezaban también como esas frisiones en la casa. Termina el colegio, él empieza a hacer algunos cambios físicos, no tan relevantes, pero algunos cambios físicos, entonces yo soy súper vanidosa, para mí el estar organizada, el cabello, los accesorios, para mí eso es súper valioso, ¿cierto? Entonces yo arrancaba con la muchachita para la peluquería, pero eso era la caos, ese día era lo peor que me podía pasar, salía de la peluquería y se recogía el cabello con una moña aquí, entonces yo respiraba, yo decía, bueno, listo, todos nos somos iguales, las expectativas, las expectativas, súper que hayas dicho esa palabra. Esa búsqueda del comportamiento de Isaac termina el grado 11 así y ya terminando 11 entró en un cuadro ya más profundo como de depresión, consultamos y el médico nos dijo, no, hay un cuadro de depresión, está en riesgo su seguridad física, cuando él dijo seguridad física, yo me desmayé en el consultorio, yo entré como, ¿cómo así? ¿qué pasó aquí? Me muero. Seguridad física, me muero, me muero, literal me muero. Imagínate que eso fue, la vida, vuelvo y te digo, Dios, yo soy una persona muy creyente y voy a utilizar a Dios siempre. Dios puso seres humanos hermosos, me pone esta psicóloga y me dice, mira mamá, yo no lo puedo tratar, y ella utiliza la palabra, yo no lo puedo tratar, no dijo, yo no la puedo tratar, pero yo no entendía cómo es la suerte. Ah, tú no te diste cuenta. No, yo no lo puedo tratar, debes visitar un sexólogo y ojalá psicólogo, yo, hay psicólogos, sexólogos, pues yo me devolví hace 15 años, ¿cierto? O sea, quiero que sepan que hoy se unaba un poquitico de información, hace 15 años no había nada, nada, o sea, si no, cómo me llamaba yo. Entonces, un psicólogo, sexólogo, yo, wow, y es que esa vaina existe, bueno, sí existe, busco, encuentro la persona, comienza a tratarnos y me dice, no, yo no lo puedo tratar, creo que lo ideal es que visites un psiquiatra, ojalá sexólogo, yo, pero qué pasa aquí, entonces yo ya me armé la película, Anita, me armé la película, yo, aquí tuvo que haber pasado un tema de abuso, algo sucedió y él no me dijo, ¿cierto? Para ese momento ella, yo no me dijo, entonces la película, no la película, entonces la confrontación, dime qué pasó, a ti te alguien te hizo daño, bueno, no te alcanzas a imaginar, eso se volvió un arroz con mango, un nudo, una frisión, un conflicto, lo que quieras, qué pasó, yo quiero decir algo, yo como que soy muy empática con esa cloud de ese momento, porque es que yo como mamá, por ejemplo, cuando mi hija se queda callada, tenemos una discusión y se queda callada, yo sé que hay un torbellino adentro, pero que uno no pueda acceder a ese torbellino y ayudarle a salir de eso, es una de las cosas más frustrantes que hay, o sea, con la pareja es frustrante, pero con un hijo además de frustrante, duele el alma, es como un dolor, o sea, duele el alma, o sea, que me imagino que para vos, o sea, eso, ese de aquí para allá, allá para acá, yo era un carrusel, de embúsqueda de todas las posibles soluciones que mi entendimiento me daban, para buscar las herramientas, o sea, hasta donde yo tenía mi capacidad, buscaba algunas herramientas, cuando llegaba a esas personas, me orientaban de otra manera, entonces se abría como mi área de aprendizaje, entonces yo, bueno, hay otra lucecita, iba como avanzando en el camino, pero él no me daba muchas pistas, entonces yo iba sola en el camino, ¿cierto? Entonces, ya te podrás imaginar, él guardándose eso para él, llegamos donde Gabriel, un psiquiatra de la clínica Las Vegas, ese hombre fue la luz para nosotros, él nos acogió de una manera amorosa, vivió sus sesiones con Isada de manera privada, luego fui yo, entonces, pues yo la frustración ahí total, entonces me dijo, yo creo que la que necesita más el psicólogo eres tú, entonces, también arrancamos con acompañamiento profesional, no lo dejo desconocer, por Dios, que claro que sí lo necesitaba, para botar todos estos miedos que traía encima, y todas estas cargas, y arrancamos nuestro proceso, y estando sentados en el consultorio, como estamos conversando tú y yo, más o menos, pero ya en la sesión tres o cuatro, ya ni me acuerdo, estábamos con mi esposo, la psicóloga nos manda a llamar, porque él estuvo en simultánea, psiquiatra y psicóloga, nos dice, bueno, Isada nos dice, ah, que hoy la psicóloga quiere hablar con ustedes, entonces yo dije, ah, bueno, ya, ya voy a saber, ya lo arregló, ya lo arregló, ya lo arregló, ya lo arregló, listo, entre nosotros, sigamos como para que, yo estaba esperando que me dijeran, mira, las tareas son estas, las herramientas son estas, ya, yo iba por mi recetario, yo no iba por nada más, cuando yo me siento, Isada está al frente de nosotros, la psicóloga comienza su narrativa, Isada dice, es que yo quiero, eh, que me sigan diciendo Isada, porque yo quiero ser nombrado como hombre, pues él lo dijo en otras palabras, que yo ya no sé cuáles son, pero ese es el resumen técnico, que les cuento en este momento, entonces yo era, me muero, que, entonces él dijo, es que yo soy un hombre trans, yo, trans, entonces yo miré a Carlos, Carlos me miró, trans, pero entonces, ojo pues Ana y todos los que van a escuchar este, este podcast, trans, adivina yo para dónde me fui, trans, 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 entonces yo, yo siento como mi metacognición por allá en el tiempo, a ver que era trans, entonces yo trans, travesti, ya, para allá me fui, allá para en mi conocimiento, travesti, yo, travesti, pues usted cómo va a ser travesti, pues, travesti, entonces yo, qué imagen tengo yo, del concepto travesti, el que me sembraron, el que tengo en mi inconsciente, que me, anclaron en su momento, que me metes ahí como performance, ¿cierto? para allá me fui, entonces yo decía, o cómo esta peladita quiere ser un travesti, por qué le da esto, no, aquí hay una cosa loca, no, pero venga, explíqueme, entonces ya la psicóloga se sienta con papel en mano, y me hace, el proceso de los cuatro momentos, de las cuatro dimensiones de la sexualidad, casi no entiendo el asunto, yo no podía entender, que si yo estaba en este cuerpo, pues yo no estaba cómodo, pero entonces mi pensamiento decía otro asunto, entender eso fue complejo, Ana, muy complejo, nombrarlo como él quería ser nombrado, llamarlo de otra manera, que cambiara su apariencia, no le gusta que diga, entonces voy a guardar ese secreto, y ya verlo visualmente de otra manera, que fuera nombrado de otra manera, eso fue difícil, no fue fácil, pero también sentí, que yo también evolucioné como ser humano, porque haberme descojado, de todas mis creencias limitantes, mis traumas, mis paradigmas, mis tabú, una cantidad de cosas, y empezar a conocer el entorno de él, entonces, yo siempre estratégicamente, esto es su aviso parroquial, para las mamás que estén escuchando eso, mi mejor estrategia, es que los amigos vayan a mi casa, no quizá vaya a la casa de los amigos, esa es mi mejor estrategia, porque yo siento, que conozco a sus amigos, entonces, para mí es súper chévere, que sus amigos vengan a mi casa, entonces, yo no me... O sea, pero yo, o sea, ay, yo nunca, entonces te voy a hacer un paréntesis, porque yo soy de las mamás, que presta a mi hija, como violín prestado, o sea, yo digo, pero por qué, por qué, por qué, por qué no me mandan, o sea, porque hay mamás así, y no prestan a los hijos, y yo digo, tan, tan raro, a mí mismo me parece muy raro, porque yo ahora... A mí me parece chévere, que se reúnan en mi casa, Ah, no, pues a mí me encanta, pero igual presto a la mía, pues, a que vaya. Y si él también quería salir, no tenía problema, pero en ese momento, o en esa etapa, para mí era muy ganador, que llegaran a mi casa, porque yo tenía que conocer el entorno, ¿sí? Tenía esa especie, o sea, ah, listo, es como en este momento, cuando te sentís insegura, como que todos esos miedos tenés, acabas de recibir tu noticia, de que realmente, este es Isaac, y este es su, este es su nuevo... Su nueva realidad. Tiene su nueva realidad, entonces vos decidís, bueno, para poderme unir, y entender tu mundo, lo quiero conocer de cerca, con unos ojos totalmente diferentes, esa es la estrategia. Esa fue mi estrategia. Ok, mi casa era la de los amigos, allá llegaban todos, entonces yo conocí muchos amigos de Isaac, para ese momento, ¿cierto? Y como íbamos a un grupo, donde habían otros jóvenes, y otros papás, ah, no, decían, ¿quiénes quieren hacer hoy camp? Yo ya estaba lista para el camping, ¿cierto? Pero yo sabía que allá llegaban los otros, entonces yo tenía que estar ahí en la jugada, como dicen las mamás. ¡Lisa! Y eso me abrió mi espectro de una manera ganadora, de una admiración, de un respeto, de una gratitud total por estos seres humanos, que yo decía, yo me daba hasta vergüenza pensar lo que pensaba, literal, o sea, y ellos lo saben, porque yo se los contaba, ellos se morían de la risa. Yo, yo, qué, qué gran estúpida fui yo, toda mi vida, teniendo unas limitaciones alrededor de, de las personas sexualmente diversas, y me sentía muy open-me. Ah, no, 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 Clau, quiero hacer un paréntesis ahí, o sea, vos, no, yo, no, es que vos, no, o sea, aquí gagueo yo, pero es que yo les voy a decir una cosa, Clau, vos no sabes la cantidad de veces que yo tengo gente que me dice, es que yo soy súper open-mind, y yo de como, ay, su, bendito, o sea, sepa dónde va, y me dice, pero, y yo soy como, amigui, vamos a decir open-mind cuando era pero, sí, 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 es que ser open-mind es realmente aceptarlo hasta el fondo de su corazón, es realmente entender que la diversidad es la única normalidad, es realmente, o sea, que a usted no le interese ni le importe genuinamente, o sea, no debe haber ningún pero, claro, pero también digo que entender eso, de que uno se siente súper open-mind, pero realmente no lo es, es un trabajo muy berrasco también, claro, claro, es que mira lo que me estás diciendo, yo me creía la súper open-mind, pero cuando me vi enfrentada a este camino, a este ambiente, a conocer los jóvenes, a conocer su diversidad, yo decía, yo soy una pobre boba, una boba, no es nada, pero eso me lo guardaba para mí, yo seguía así muy digna, de muy open-mind, sí me entiendes, pero eso, eso me llevaba siempre a la reflexión, a entender, wow, hay que estudiar, hay que leer, hay que ilustrarse, hay que estar ahí para entender, conocer sus historias, saber que vivieron esos dolores, esos jovencitos, eso me partía el alma, porque, pues yo sabía que Isada también había tenido momentos de sufrimiento, y que muy seguramente lo estuvo, porque yo en mi lenguaje, o hasta en mi corporalidad, muy seguramente fui súper homofóbica, y él se moría del susto de decírmelo, así de sencillo, entonces no era tan open-mind. O sea, Clau, eso que acabas de decir, es de las cosas más lindas, que yo quisiera que la gente escuchara siempre, porque es que el lenguaje y las formas, o sea, hay lenguaje no verbal, y hay lenguaje verbal, y entonces en educación sexual, la gente se pega mucho de decir, sí, pues, o sea, amor es amor, y que se llamen los unos con los otros, los otros con los unos, y todo eso está súper bien. Renglón seguido, ven, no sé, dos hombres dándose el beso, y son, pero Gasper, ¿por qué tienen que besarse en público? Y empiezan con unas expresiones súper verbales, y a veces no verbales, porque es que uno les ve la incomodidad, frente a la diversidad, o sea, uno lo puede leer, y esto es una cosa que uno hace en ese piloto automático, y que los niños leen, claro, es que ellos no leen, o sea, ellos leen, los huelen, los huelen, total, pero uno, o sea, solo con decirle al niño, y vas a tener novio, y vas a tener novio, y cuando vas a tener novio, mi amorcita, ay, mi vida linda, yo les digo, ya está siendo agresivo, no, ya está siendo heteronormativo, listo, o sea, es que lo que les quiero decir es, eso es una heteronormatividad, o sea, tú definir con quién este otro ser humano se va a juntar, a través del lenguaje, ya es decirle, este es el camino, ¿cierto? Entonces, para los que son heterosexuales, no ser agresivo, porque simplemente van en su camino, y les están hablando, pero para la gente diversa, va a ser como, no tengo posibilidad de existir, porque si no existo en este camino, no soy, entonces ahí es donde Claudio dice, es agresivo, yo les diría que para estar como en una zona segura, para mí, siempre es importante decir, el día que tú tengas una relación, una pareja, cuando escojas tu pareja, cuando decidas a quién amara, claro que es que ya no sabemos, o sea, no todos tienen pareja, ya algunos tienen relaciones abiertas, poliamorosas, cuando tengas una relación, cuando te enamores, cuando decides tener una relación, sí, ese es el lenguaje, no, ese es el lenguaje, estamos totalmente de acuerdo, pero nos falta todavía pulirnos mucho, hacer estado de conciencia, lo que te decía ahorita, o sea, hoy, yo después de 15 años de este camino, de las 10, 12 horas conscientes que estoy trabajando, me equivoco, 11 con 50, sí, es que yo no soy producto determinado, gracias a Dios, pero lo que hago con más conciencia es, la embarré, chao, el que yo sea consciente que la embarré, eso ya me vuelve en un estado diferente, ¿cierto? Porque a mí mismo tengo la oportunidad y la posibilidad de, reafirmar, reorganizar otra vez mi idea, reponer el lenguaje, ofrecer excusas, lo que tenga que hacer, pero lo hago con ese otro ser humano, pero por lo menos que yo, y de mis 10 horas despiertas nuevas, sea consciente que la embarro a las 9 con 50, yo ya me siento muy feliz, de verdad que sí, porque es que no soy perfecta, no soy perfecta, y cuando las mamás conversan conmigo, me dicen, ay Claudia, usted todo ya lo que ha superado, yo no he superado, yo todavía sigo peleando con este adolescente, porque no tiene de la cama, porque se queda en la calle y no me llama, porque se va en la moto a rumbear, es cierto, es que esa es la vida, esa es la vida, pues no hay familias perfectas, pero sí quiero ser una familia feliz. Así es, bueno, ¿y qué pasa entonces cuando Isaac te hace noticia, y conoces a los amigos, y empiezas a abrir como lentamente tu mente, o sea, ¿qué sucede, qué sucede en tu entorno familiar? ¿Cómo lo recibió también Carlos? Cuando, cuando, es que esa historia tiene dos versiones, cuando la cuenta Carlos es una, cuando la cuento yo es otra. Entonces cuente la suya. Voy a hacer el resumen de la mía, y el resumen de la de Carlos. Cuando nos cuenta Isaac, pues para mí fue super doloroso, como se los decía ahorita, traumático, yo lloré toda la carreta, bueno, toda la carreta. Empecé a estudiar, averiguar, a consultar, llego a Faust, me familiarizo, me monto en la película, y decido, darle camino, a la llegada de Isaac, de la mejor manera, y hasta ahora siento, que he hecho, mi mejor esfuerzo, y en mis imperfecciones, estoy aquí para él, y sé que él se siente, en un espacio seguro. Me demoré mucho tiempo, para eso, yo también tuve que pasar, por mi acompañamiento, para la, para la historia de Carlos, es Isaac, dale cuenta, y Carlos dice, ok, lo único que necesito, es que no le hagas daño a nadie, que esté seguro, de lo que te va a pasar afuera, y como es que te tengo que decir, y no, sí, pero, ¿y este qué? pensaba yo, pero, ¿y este qué? Claro, como no es el hijo de él, sino que es el hijo mío, sí, entonces, esas vainas, que pensamos también las mamás, claro, es que me duele a mí, porque es que es el hijo mío, claro, no sé qué, y no, él también sufrió, él también vivió su dolor, porque lo hemos conversado, de manera natural, pero, él entendió, y él me dijo, que él no iba a llevar, y que él no iba a permitirse, llevar una flor a una tumba, si se ha tomado una decisión equivocada, y me dijo, yo, eso no lo voy a hacer, ¿usted decide si se monta en el bus con nosotros o no? No seas cierta. Y yo quedé como, plop, me tocó solo esa cosa, pero me subí la mano, bien acompañadita, ¿cierto? Entonces, pero esas cosas nos pasan, o sea, hoy, esta historia yo la he contado muchas veces, pero yo quiero que sepan que, que no hay por qué sentir culpas, cuando tenemos miedos, cuando rechazamos, creemos que estamos rechazando a nuestros hijos, pero al final no los estamos rechazando, tenemos tanto miedo, que les pase algo afuera, con las otras personas, que nuestra única reacción es, enojarnos para que ellos no sean así, y encerrarlos en la casa, porque, en la casa pueden ser miedo, pero de la puerta para afuera, yo no sé si puede hacer. Entonces, esos miedos. Y yo creo que, ¿sabes qué? Esos miedos son más del adulto. Claro. Le pertenecen al adulto. Son nuestros. Aunque yo te digo, aunque yo te digo, y soy súper honesta, y cuando la gente, porque hace poquito tuve un grupo de parejas que me decían, no, o sea, no, yo no soy homofóbico, pero, y entonces empezamos esta discusión, y entonces, después dijeron como, uno, uno fue súper honesto, y dijo, yo no soy homofóbico, pero que no le pase a mi hijo. Entonces, yo le dije como, o sea, yo solamente les voy a decir, les dije lo que me acabas de hacer llorar, les dije, chicos, o sea, no podemos seguir teniendo una sociedad donde amar sea peligroso. O sea, no puede, ustedes tienen que revisar cómo cambian eso, porque es que uno no puede tener miedo de amar a alguien. Es que no hay derecho de eso, que yo pueda perder mi vida por amar. O sea, eso es una cosa que es demasiado ridícula. Por favor, revísense. Y de verdad que si hay alguien oyendo eso, esto que me acabas de decir, por eso me, como que me dio en el alma, porque, imagínate, no puede querer a alguien. No puede suceder que nuestros niños tomen decisiones equivocadas y pongan en riesgo su integridad física y terminemos en grandes tragedias en las familias, porque la mamá o el papá o el cuidador dice lo prefiero muerto que marica, lo prefiero muerto que la prefiero puta que lesbiana. Por Dios, por Dios. Entonces, los valores éticos van a estar primero que la integridad física y emocional y la salud mental de mi hijo. Es que mi hijo acaso le hace daño a alguien cuando se enamora de otro chico. Pues no será más riesgoso yo tener un hijo al margen de la ley, parado en una esquina esperando quien pasa con un celular para atracarlo. No será más riesgoso eso. Por Dios, un joven que tenga que consumir drogas porque está al borde del caos emocional y su única escapatoria es consumir drogas, porque en ese momento es donde se siente él. No será más catastrófico que nuestras niñas de 12, 13 años por tomar una decisión de tener una diversidad, una identidad diferente, se tengan que ir de sus casas a ser usadas afuera en otras estigmas, otras condiciones distintas a las que yo hubiese querido o tengo la posibilidad de dárselas a mi hija o a mi hijo en su casa. Entonces, es ahí donde yo invito a los papás a que nos cuestionemos la manera como nos expresamos y utilizamos las frases diciendo yo no soy homofóbico, pero que no me pase a mí. O usted puede hacer aquí o frases como que tenía un papá que decía, es que él puede ser gay en la casa y en la casa que sea como él quiera ser, pero en la puerta había el machito. A ver, A ver, papá, a ver, venga papá, venga papá, venga papá, venga el que necesita ayuda aquí es usted, como le dijo a usted mi hijita hace 15 años. Sí, venga papá, siéntese lo peinamos. ¿Cómo ha sido montarse en ese bus? ¿Cómo ha sido montarse en ese bus para Isaac, con tu familia, con su transformación? Mira que tuvimos una sorpresa amorosa, divina, puede ser también la crianza que hemos tenido, ¿cierto? En la familia de Carlos como en la mía. Entonces nosotros tomamos la decisión de que él contara en su casa y yo contaba en la mía. Listo, yo cuando conté en la mía, conté con la lágrima aquí a uno de mis hermanos, él es docente en una universidad acá de la ciudad, y me dice, ¿y? ¿Cómo qué? Y yo llorando, entonces me decía, no pasa nada, fresca, ¿qué necesitamos? Que ponga a estudiar, y saque delante de la universidad y ya listo, no necesitamos nada más. Chao. Entonces quedé despachada, me voy para donde mis papás, a contarle a mis papás, ya una de mis hermanas le había contado a mis papás, entonces mi papá dice, mi papá todavía le queda difícil entender el asunto de transgénero, entonces él me dice, es como si fuera una mujer lesbiana, pero más masculina, entonces yo le dije, sí papi, ya, así entendió, mi papá tiene 80 años, yo no puedo pretender que entienda todo el universo de la diversidad, pero él lo nombra como Isaac, cuando se refiere a él o está hablando con él, oigan este huevón, ¿quién dijo eso? No sé qué, hablando como si estuviera hablando con otro chico normal, o sea, mi papá se le quitó la imagen de que tiene una princesita al frente, entonces él automáticamente cambió su chip, se dirige a Isaac de la manera más natural, tranquila, mi mamá también, mis hermanos sociales, en mi casa no pasó nada, al principio yo tenía un poquito de susto con los sobrinos, porque están chiquis, y pues habían visto una imagen, y iban a empezar a ver otra imagen, entonces yo le dije a mis hermanos, ya usted verá cómo le cuentan los muchachitos, esa tarea ya no es mía, yo ya le dije a usted, usted ya se chicharon a su chicharra, hay un trompo en la uña, hay un trompo en la uña, usted ya verá cómo le dice a las niñas, resulta que mis hermanos tuvieron sus conversaciones con los niños, con las niñas, para ese momento mis sobrinitos estaban entre 6, 8 años, muy chiquitos, ¿cierto? Y cualquier día estamos en la casa de mi mamá, mi mamá vive en una casa de esas grandes de abuela, y mi hermana nombró a Isaac con el nombre anterior, para llamarlo para que viniera a almorzar, entonces se paró y gritó, culanita, venga a almorzar, y sale una de mis sobrinas, con mano en jarra, y le dice, tía, respeta por favor, se llama Isaac, ay me muero, nos llamamos como, lo entienden todo, mejor que nosotros, lo entienden todo, todo mejor que nosotros, estoy diciendo que tenía 6 años, por ese momento, así es, lo entienden todo, mejor que nosotros, o sea, volteó la página, y no pasó nada, y en mi casa todos quieren con Isaac, mis sobrinos aman a Isaac, porque es el sobrino mayor, el primo mayor, entonces es como medio, como el grande, el chévere, ¿si me entiendes? Entonces todos los más chicos quieren a Isaac, entonces mira, que somos nosotros, y en la casa de Carlos, si no fue igual, fue igual y tico, si no fue igual, fue igual y tico, también igual y tico, nada pasó, sus tías, sus primos, amorosos, mi suegro, amoroso, de una manera mágica, un día estábamos jugando amigo secreto, para una navidad, que fue la navidad que dijimos, y tuvo la capacidad de ir a buscar, a cambiar el papelito, del nombre del amigo secreto, para que le tocara esa A, entonces, esas cosas, yo digo, si se viven en las familias, porque la mía lo vivió, es que yo digo que es como, hay tantos miedos, tantas cosas, en la cabeza de uno, que son ideas, como que se repiten, y se repiten, y se repiten, dejamos que la locale, sí, y cuando uno logra salir de esos miedos, y enfrentarlos, o sea, no, lo que uno pensaba, no es ni el 10% de lo que pasa, en la realidad, o sea, es que no, a veces niquiera pasa nada, pero ese enfrentamiento, es muy difícil, no pasó nada, ahora, los casos que sí, nada, es nada, a mí la gente me dice, ay Claudia, no, los abuelos, no, en mi caso no, ni mis suegros, ni mis papás, entonces, si a mí me dicen, yo soy una de las partidarias, que los abuelos, son incluso más amorosos, de mayor comprensión, y marginamos a los abuelos, no, es que como le vamos a decir al abuelito, él ya está muy viejito, no sé qué, no, no, sí, sí, no, hay que contarle al abuelito, y esos secretos se cargan, o sea, esos secretos se cargan pendejamente, y se vuelven una cosa muy tensa, y porque tenemos que obligar a que nuestros hijos tengan como una doble vida, no al lugar, ¿cierto? Entonces, en casa son unos, en la casa de los abuelos son otros, en la universidad son otros, entonces él tiene que estar, como todo el tiempo cuando se va a comportar ahí, estoy en la casa del abuelo, no puedo ir con el pelo morado y con el piercing, no, sí que con el pelo morado y con el piercing, ya, chao. Ese es usted, bueno, y cuáles son como las situaciones que vos ahora en retrospectiva, con todo este conocimiento que vos tenés, si te estuvieran escuchando como cuidadores, independiente de la edad de sus pequeños seres humanos, ¿cuáles serían como los consejos? Además, ya tenemos uno muy grande, y es como hablar como, ojalá dentro de un lenguaje muy neutral, ¿cuál otro, cuál otro dirías, o qué otros consejos dejarías? Yo pensaría que también es como muy importante poner las cartas en la mesa, o sea, los paisas ponemos las cartas en la mesa, pongan las cartas en la mesa, tenga esas conversaciones difíciles, es que hay que tenerlas, es que quien ha dicho que conversar de algunos temas es fácil, pues eso no es tan fácil, Anita, nos encontramos hoy en San Diego para comer el helado, no, eso no es tan, eso es la más fácil, pero aceptar que llegue Anita con la pareja, la novia, y que entonces, ay, como que entonces me tengo que sentar en Oviedo con Ana y con la novia, ay, qué pereza que vea a todo el mundo, eso es la difícil, ¿cierto? Entonces, la invito mejor a mi casa que nadie la conoce y que nadie la vea, no, hay que tener las conversaciones, hay que tenerlas, entonces, llegar a pequeños acuerdos, acuerdos básicos en las familias, nosotros llegamos a acuerdos como, voy a contarles de mi experiencia que pueden ir siendo como esas recomendaciones, como era, para nosotros requería un esfuerzo adicional, nombrarlo con su nuevo nombre y nombrarlo en masculino, entonces llegamos a un acuerdo que si yo me equivocaba, él no se podía enojar, y me iba a, de manera amorosa a corregir, entonces, eso me parece muy lindo, porque es que yo también pienso que cuando uno recibe esa información, para uno es una bomba atómica, que como alguna vez lo visualizamos en una de las conferencias que estuvimos hace algún tiempo, o sea, finalmente ese equipaje ellos llevan cargándolo mucho rato, y cuando ellos dicen, amigui, soy diverso, es como que le pasan a uno el bulto, entonces también es como entender el proceso de uno como cuidador, porque tú vives ese proceso de entender ese equipaje, apenas el otro te lo da, pero el otro ya lleva un rato viviéndose con ese equipaje al hombro, entonces ese acuerdo me parece muy lindo, me gusta, me parece muy bonito, y ahí dijiste una palabra clave, y es esa bomba, esa carga, que es ese proceso de aceptación, que yo también como ser humano diverso, vivo también mi propio proceso de entender que soy distinto, a lo que me han mostrado, y que siento de una manera diferente, cuando yo también entiendo que yo puedo sentir de una manera diferente, y que no hay nada malo en mí, cuando yo también tengo mi propio proceso de aceptación, y lo nombro, hago la revelación, lo estoy diciendo, pues yo ya viví mi propio proceso, cuando se lo entrego al otro, el otro apenas va a empezar, entonces no podemos pretender que los dos estemos en el mismo nivel, hay uno que ha evolucionado más que el otro, y el otro está más quedado, por eso los acuerdos, entonces uno de los acuerdos era que él no se enojara, entonces cuando yo lo nombraba, con el nombre anterior, me gritaba, ya no viví aquí, y se pasó de casa, y yo, ay linda, me encanta el humor, me encanta, me encanta, super super, ya no viví aquí, y se pasó de casa, y yo, entonces yo, de dónde estaba, en el cuarto, donde estuviera, yo, ay, la embarré, entonces volvía y cogía el aliento, y volvía y lo nombraba ya de manera correcta, o, en la ropa, para salir de la ropa, de la ropa, cambiar el vestuario, también esos acuerdos, cierto, porque entonces ir a comprar la nueva ropa, a nosotros nos pasó algo muy charro, pues yo no había ya comprado ropa de niños, yo no sabía cuáles eran las tiendas de la ropa de niños, pues no sabía, la máxima ropa de niño que yo sabía, era Arturo Calle, entonces nos fuimos a comprar la ropa Arturo Calle, entonces quedó vestido de señor, y no te iba a decir yo, quedó vestido viejito, o sea, pues de, de, de grande, o sea, entonces él no se acomodaba ya con nada, yo que salía ya como con dos camisetas, bueno, listo, entonces ya él también, en su aprendizaje con sus amigos, ah, no, compremos la ropa allí, compremos la ropa allá, entonces ya iba yo a comprar la ropa, y, y para mí era también, ese asunto, de, de que él escogía algo que para mí no era tan chévere, pero yo entendía que esa era su realidad, entonces también acompañarlo a comprar la ropa, también fue algo que para mí también fue mi propio aprendizaje, cierto, poder escoger, aprenderle el gusto, y hoy yo le hago regalos de ropa, y yo sé que él queda feliz con lo que yo le doy, y para ese momento, entonces, también como esas pequeñas cosas, empezar a participar en los espacios de ellos, desde el lugar que pueda hacerlo, cierto, sin ser invasivo, pero desde el lugar que estoy ahí, eh, que sea mi maestro, porque él tiene más información que yo, y que vos escuches, o sea, como cuidador, que vos escuches, o sea, como, esto es lo que es, y si yo ya sé que quieres tú, yo ya sé que, no, o sea, como que, no, te escucho activa, te escucho, te escucho de verdad, te escucho, te escucho de verdad, te escucho con el alma, entonces, eh, yo lo ponía mucho que me contara cosas, bueno, explícame esto, explícame esto, entonces, yo, él me decía, pregúntame lo que me quiera preguntar, entonces, yo con él le hacía las preguntas, más terribles, esas se las preguntaba, y él se moría, él recién me explicaba, ¿cierto? Entonces, me gusta también que fuera tu profesor, y es una cosa que yo, que yo le digo a los cuidadores, perdón, Clau, que les digo a los cuidadores como, o sea, si tienen dudas, pregúntenles, o sea, no hay un ser humano que sepa más del proceso de ese ser humano que el mismo ser humano que usted tiene en su casa, o sea, ellos son los mejores maestros, y usted no puede sentirse mal porque no sepa, porque es que no sabe, entonces, no sé, le responde, el otro sí sabe, claro, y Isabel tenía los súper videos, el súper documental, ese estaba pues cual sexólogo experto, ¿cierto? Entonces, eso también me parecía súper ganador, entonces, yo hoy diría eso, las conversaciones, los acuerdos, preguntarles, acompañarlos, permitir entrar en su mundo, yo entré en su mundo trayendo a sus amigos a mi casa, escuchándolos conversar, cuando ellos contaban sus historias en sus casas, cuando yo conocía a los papás de ellos, de algunos, de otros, no tuve la oportunidad, por muchas razones que los chicos pues no podían estar tan abiertos en sus hogares, entonces no tuve la oportunidad de conocer a esos papás, pero yo también siento que eso me liberó y me abrió el pensamiento de una manera diferente, esa sería mi recomendación, y un paréntesis pequeñito que hago acá y es, cuando yo papá, a uno las personas le dicen, voy a devolverme un poquito más, a uno las personas le dicen, ay, usted sí sabía, porque eso se nota, ¿no? Sí, 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 sí. No, no siempre se nota, ¿cierto? Yo lo máximo que creía, porque como era tan open-made, acuérdense que yo era muy open-made, entonces yo lo máximo que creía que iba a suceder, era que Isabel iba a ser una mujer lesbiana, y no tenía lío con el asunto, no tenía lío con el asunto, abiertamente lo tocaba con él, pero como ese no era su necesidad, ni su preocupación, ni ese era su sentir, el que diría, pero esta de qué me está hablando, ¿cierto? Total. Entonces, yo no tenía ninguna dificultad en tocar el tema de la sexualidad, en mi cotidianidad, conozco muchas personas sexualmente diversas, y cuando los presento yo no tengo que decir, mira, te presento a Ana, mi amiga es lesbiana, ¿no? Te presento a Ana, es la contadora de la empresa, somos amigas hace más de cinco años, y no sé qué, con ella fue con la que fui a Cartagena, de acordar no sé qué, y ya, esa es mi presentación de Ana, el resto descubra usted que la está conociendo, si es que le interesa conocerla. Entonces, el que yo también sea como natural en esos asuntos, creo que también le va dando a mi entorno, que yo naturalizo la sexualidad y la diversidad del otro, y no tengo que estar contando que es algo que yo ayudo o permanentemente hago en mis juicios de valor, porque también ahí pongo encima un poquito mis juicios de valor, es como ayudarle al otro a que cuando hable de sus amigos diversos no tenga que decirlo de esa manera, porque la gente le dice a uno, ay no, y vos, vos es una valiente con la historia tuya, mira, yo tengo muchos amigos gay, ¿te acuerdas de Julán y tú eres gay? Y yo, y yo pensé que era contador. Sí, o sea, ¿qué me importa si es gay? O sea, yo le digo a la gente, yo le digo a la gente, pero es que amigos, acá cual hace con su culo un valero, o sea, pues porque tiene que poder tanto, o sea, ya, no, claro, a mí, me, o sea, me encanta haberte tenido, yo creo que esta perspectiva desde el punto de vista de un adulto, que la diversidad le llega de sopetón, es, es una historia también que puede darle a otros padres de familia, madres de familia, cuidadores, como la posibilidad de seguir pensando, y por favor, ojalá se lo lleve en el corazón, que amar no sea un castigo y que no sea un dolor, independiente de cómo quieran ser nuestros hijos, y la cosa más de esa, y me vuelvo a referir a tus sobrinos y sobrinas, es mientras más chiquitos más fácil lo entienden, o sea, ellos lo entienden súper claro, entonces, me encanta muchísimo haberte tenido, quisiera un último consejo, y que nos digas, o sea, dónde encuentran a FAUTS, o cómo encuentran a FAUTS, para que si hay alguien al que esto le llega, o sea, que te pueda encontrar, es súper fácil de llegar a nosotros, mira, nosotros estamos en las redes sociales, aparecemos como Corporación FAUTS en el Instagram, cuando tú nos empiezas a seguir en el Instagram, nosotros de manera periódica, nuestro Instagram tiene una característica, y es la pedagogía, permanentemente estamos entregando mensajes de pedagogía, recomendamos libros, películas, recomendamos nuestros espacios, en FAUTS tenemos varios espacios, uno de los espacios, que para nosotros es el de mayor valor, por no decir que es el más importante, es el encuentro personalizado, y ese encuentro personalizado, si ustedes desean, simplemente ahí en el Instagram, ahí están nuestras líneas telefónicas, nos buscan ahí, nos conectan, el enlace los lleva de una vez al WhatsApp, o nos manden un mensajito por el Instagram, y ahí estamos nosotros, cuando ustedes nos contactan, nosotros abrimos un espacio privado, donde conversamos, donde tu mamá, papá, o hijo, nos cuentan que necesitan, cómo les podemos ayudar, nos llaman muchos jóvenes, diciéndonos, cómo le digo a mi mamá, cómo le digo a mi papá, que soy sexualmente diverso, y pues digamos que el camino, nos ha mostrado unas herramientas, unas estrategias, para que ellos, de manera tranquila, amorosa, se preparen, para tener esa conversación, con sus papás, y abrimos la puerta también, para que sus papás, una vez reciban esa noticia, puedan venir a la corporación, y pasa muy seguido. Así es, yo creo que, tomen esta posibilidad, a mí, me encanta sentirme, como una persona, que, pues, que está, muy de la mano de ustedes, yo de verdad, me siento, como si fueran, una extensión de mis pensamientos, así te sentimos, porque, porque de verdad, que, o sea, yo, yo, lo siento súper cerquita, de mi corazón, y me encanta lo que hacen, y saben, que siempre voy a estar ahí, que mis puertas, están súper abiertas, para que sigamos, diciéndole a la gente, que, que simplemente, respetemos, aceptemos, toleremos, o digiramos, o llámele, con el verbo, que usted quiera, pero que, pues, que llevemos en el corazón, que la diversidad, es la única normalidad, de esta vida, entonces, Clau, me fascinó, demasiado, haberte tenido, de verdad, que mil gracias, y ese trabajo, me mata, me muero, me encanta, que se hace ese apoyo, para Isaac, que se hace ese puerto seguro, para estar, y que él haya encontrado, tanto, tanto amor, en su familia, me parece, que es una historia increíble, si hay alguien pasando por eso, si se puede, si tiene una herramienta, y espero que la tomen, pues, te mando un abrazo, Clau, mil gracias, espero mil y un millón, de gracias por estar, feliz de estar acá también, contigo, muchas, muchas gracias, chao, 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 chao,